¡Hola gente bella y hermosa! Bienvenidos a este video, mi nombre es Jazmín de Princess House y en esta ocasión estoy aquí para presentarles un bello paquete. El paquete es el número 5, es para el periodo número 2 que tiene validez del 29 de enero al 25 de febrero. El bono tempranero pues solo llegará hasta el 19 de febrero. Pero vamos a ver que es todo lo que tenemos aquí, y vamos a ver, ya ustedes están apreciando toda esta vajilla blanca, ¿verdad? Todo esto se ve así blanco porque precisamente es la línea marbella la que tenemos aquí. Tenemos cada uno de estos, pues son 8, 8 de cada pieza, entonces tenemos 8 platos grandes que están aquí distribuidos en toda la mesa, 8 platos también para postre, que es este, miren nada más que bonito el grabado que tiene, y también tenemos 8 platos para sopa, están aquí. Vean nada más que bonitos aquí para pues servir los caldos y esta parte de aquí, la decoración que tienen, vean nada más que bella, ¿verdad? Y también tenemos por supuesto la tacita, ¿verdad? Entonces si usted va a servir un cafecito, miren nada más que bonita se ve así para llevar el café, ¿verdad? O si va a servir la sopa con este plato grande, miren nada más que belleza. Entonces para que usted no tenga una mezcla de platos y tazas y demás, pues aquí está toda la vajilla para que usted la pueda adquirir. Pero no solo eso, no solo tenemos los platos y para poder decorar su mesa, también tenemos la azucarera y la cremera que están aquí. Miren nada más que bonita, esta para poder poner su azúcar, aquí está para su cafecito. Entonces también en color blanco de la línea marbella. También no pueden faltar los cubiertos. Tenemos aquí, apreciamos la que es para sopa, el cubierto, el tenedor, este, y bueno, es la pequeña, la de sopa, el cubierto y el tenedor. Entonces de estos son 8 de cada uno. Bueno, estas están elaboradas en acero inoxidable y de verdad que están bastante resistentes y tienen en la parte de atrás el grabado de Princess House. También está en la parte de aquí, este grabado está muy bonito. Y vean nada más que bellas, o sea, están bastante gruesas. De verdad es un material de calidad. También tenemos aquí, para la mesa, este salero y para la pimienta, ¿verdad? Entonces tenemos este parcito, pues para tenerlos ahí, este, para la sal y la pimienta. También tenemos este bello botanero, en el cual aquí se puede poner algún aderezo y acá chips, o quizá para poner fruta. Pero también están estos platitos, que pues son para servir, ¿verdad? Si se ha puesto aquí fruta, pues se pueden usar estos para poder servirla. También están estos pequeñitos, depende de lo que se quiera poner, que tal unos chips aquí y un poquito de guacamole. Pues para servirle a nuestros invitados, cuando tenemos a lo mejor alguna reunión, pues para poderlos consentir y tener pues cosas elegantes y bonitas, ¿verdad? Entonces esta es toda la vajilla que tenemos aquí, son 83 piezas. Y vamos a decir, ¿cuánto es el valor de esto? Pues el valor es de $1,700, que lo tenemos ahí. Pero si ustedes la quieren adquirir, solo pagarían $835, lo apartarían con $211 y después darían 8 pagos de $78. Si ustedes compran esta vajilla por el precio de $835, yo les voy a regalar este sarténcito de 3 cuartos, que está aquí. Como es un clásico, entonces se lo pueden llevar por hacer la compra de esta bella vajilla. También, otra cosita que tengo que, pues quienes me compren, estarán entrando a un sorteo en el periodo 1 y 2 de esta bella ollita de hacer triple eye, ¿verdad? Es una triple eye. Entonces aquí la tenemos. También otra cosa bien importante es que en este juego de vajilla, ¿verdad? No he puesto lo que es el bono tempranero, pero ustedes lo pueden usar. La tenemos aquí. Si ustedes quieren anexarla, tienen derecho a las 3 primeras semanas hasta el 19 de febrero de poder agarrar esta cacerolita que es de 6 cuartos triple eye por solo $34.95. Y también tienen derecho a agarrar la jarra por $12.95 si la quieren agregar a su paquete. De la misma manera, este molde de corazón grande y los 8 corazoncitos también de corazón, ¿verdad? Entonces aquí los tenemos. Si ustedes quieren anexarlo, pues claro que sí. Nada más me dicen, Jazmín, anéxame los créditos por $3.50 y yo con todo gusto se los hago. Entonces, pues aquí lo tenemos. Paga solo $835, llámame al 901-281-8998 y yo te puedo ayudar con este bello paquete. Y pues también suscríbanse a mi canal para que pues ustedes puedan seguir viendo más paquetes, más sobre los artículos, cómo los pueden usar y pues cositas así por el estilo. Y pues eso ha sido todo. Nos vemos en los siguientes videos porque también estaré haciendo otros paquetes para que vayan y revisen que si no les gusta este, pues a lo mejor hay otro que sea de su conveniencia. Gracias por suscribirse al canal y también pues gracias por todo su apoyo. Nos vemos hasta pronto. Gracias.